Engañaste Y a mi vida no tiene nada que hacer contigo, contigo Te di todo de mi, todo te entregué, juramento y el cariño todo en vano fue Aquello que quedaba dentro de mi ser, era para ti, pero me cansé No quiero que suceda por segunda vez, que tiren a la basura lo que hay en mi ser Si me paso por tanto yo te juro que, no volveré a llorar que amas por tu seré Me engañaste, que a mi vida no tiene nada que hacer contigo, contigo Si me quieres bien, si no tan bien, que todo lo que nos sirva se lo lleva el tren Cariño mentiroso te causa dolor, juguemos por igual resultará mejor Ni me serás tú, ni molesto yo, el tiempo de sufrir eso ya se acabó Si lo que fue ya fue, lo que pasó, pasó, no hay compromiso ni preocupación Te engañaste No soy el tonto de ayer, deja la película, si no podemos querernos que se va a hacer Me engañaste Me engañaste Aquel que tanto engaña, se engaña, lo daña, ya no te perseguiré Me engañaste, por ti no lloraré ¡Epa! Ya no sirve, ya no sirve Que se vaya, ya no sirve Que se vaya, que se vaya Esto se terminó Te engañaste Que a mi vida no quede nada que hacer contigo Contigo Que se vaya, que se vaya Que se vaya, que se vaya Que se vaya, que se vaya